Tras un fondo verde, aparece el cartel del concurso de cristalización en la Escuela de la Edición 2012-2013 en Andalucía. El logo es un recipiente de cristal con una cara sonriente y gafas, y un pelo en forma de cristales verdes. Dentro de la Facultad de Ciencias hay una sala con mesas. Muchas personas están preparando el material que se va a exponer. El concurso está dirigido a alumnos y profesores de ESO y bachillerato. Para este concurso, más de 1.500 alumnos han realizado proyectos de cristalización en el laboratorio. El sábado, día 11 de mayo del 2013 a las 8 y media de la mañana, se empiezan a repartir camisetas, se coloca el material en las mesas, se cuelgan las pancartas informativas y se comienza con todos los preparativos. Sobre un fondo verde se insertan simultáneamente seis vídeos de diferentes actividades que se llevan a cabo en este concurso. Hoy es maravillosa, lo que han disfrutado, lo que disfrutan ahora los alumnos enseñándola y lo que han disfrutado haciéndolo. Ha sido una experiencia muy gratificante y ha entusiasmado mucho al alumnado. Si hubiera isla de horas, que hemos ido de forma voluntaria por la tarde a currar. Lo hemos hecho toda la clase, pero nosotros hemos sido los que nos hemos quedado algunas veces por la tarde. Para mí, que soy su profesora, pues de algo como que no se contaba, pues han pasado a tener interés y a querer seguir profundizando en eso. Hemos dado hasta clases de expresión moral con una maestra para hacerlo bien. Han ido mucho más allá de lo que nosotros pretendíamos en un principio, porque se han interesado, han cogido libros, cada cámara es que se va a final. Fines de semana, días festivos, hasta días de huelga. Le ha gustado. Y eso para las ciencias es muy importante. Dorothy Holstein, en el premio Nobel, dijo que ella entró en la ciencia por cristalizar. Pues yo creo que podemos introducir a los alumnos en la ciencia cristalizando. Me ha parecido fascinante. Ha sido genial. Explícanos, ¿qué es lo que es un cristal? Pues un cristal es una unión de moléculas que están construidas de forma ordenada, que exteriormente la podemos ver como una figura geométrica. Entonces, ¿cómo funciona la cristalización? Pues existen dos tipos de fuerzas, la B del agua, que tiende a separar las moléculas de fosfato, y la B de la molécula de fosfato, que tiende a unos entre sí. Estos son los prismos tetragonales del ADP a granel y ese ADP triano. Ajá.